Y seguimos con más observatorio rural, vamos a hablar ahora del mercado lanero que tuvo una leve recuperación en un marco de cierta volatilidad. En los primeros remates programados para este mes de noviembre en un marco de cierta inestabilidad, el mercado se tonificó en Australia, tanto en la moneda local como también en dólares americanos. De este modo, el indicador de mercados del este subió 2 centavos de dólar, ubicándose en los 10.41 dólares por kilo base limpia. La oferta semanal de lana en Australia totalizó en 43.400 fardos, de los cuales se logró vender el 90%. El precio máximo lo alcanzó un fardo de 13.6 micras de diámetro. Respecto a la actualidad del mercado internacional y también a la actividad lanera en el ámbito local, entrevistamos a la licenciada María de la Paz Botaro del Secretariado Uruguayo de la Lana. En el mercado australiano sigue el indicador por encima de los 1.030 centavos por kilo base limpia, un poco por debajo de lo que había sido los 1.065 que alcanzó hace un mes, más o menos, el indicador. Pero igualmente por encima de los 1.030 centavos, que es lo importante y que se sigue manteniendo estable afuera. Está influenciando mucho, como siempre, la moneda y la demanda igual continúa por encima del 90%. China sigue siendo el principal comprador y a no ser los remates de lana superfina que salen los europeos con mucha fuerza. Así que ha habido una recuperación por lo menos importante, se ha marcado la estabilidad sobre todo por el tipo de cambio. Sí, exacto. Desde mediados de agosto, desde fines de agosto, el indicador se ha mantenido creciente, tuvo subas importantes en algunas semanas y estas últimas semanas, las últimas dos semanas, se mantuvo en los 1.040 centavos. Y China viene creciendo sin duda en la demanda de diferentes productos y también inclusive de lana, ¿no? A nivel de nuestro país y de todo el mundo. Sí, en nuestro país sigue siendo el principal comprador tanto de tops como de lana lavada y lana sucia. Así que sí, hay que seguir mirando un poco a China, también en carne ovina cada vez se está comprando más. Estamos esperando también aperturas de otros mercados, pero bueno, en carne Brasil y China son los principales compradores. Y bueno, la actividad lanera a nivel local, estamos haciendo la ronda de sul y sigue la fluidez de negocios en lo que son los corredal, entre incluso un poco con precios más al alza que semana anterior. En 3.15 están los lotes no acondicionados, entre 3.05 y 3.15 los lotes no acondicionados. Y los grifas, ya los corredal un poco más fino, por debajo de los 28 están algunos lotes a 3.50, 3.40. Así que bueno, mucha firmeza en el mercado de la parte corredal. Y no estamos viendo lo mismo, no nos están informando acerca de lo mismo, acerca de los lotes más finos que siguen habiendo muy poca cantidad. La semana pasada publicábamos algunos. Todavía nos falta contactar a algunos operadores del litoral sobre todo, que son los que nos pasan ese tipo de lanas. Pero hemos visto una baja, lo que nos han informado, una baja, algún lote ideal a 6.30, a 5, si es un lote ideal de 23 micras. Y lotes de 5.80, 5.50 también se han visto, algunos no acondicionados y un poco más gruesos. Un poco la respuesta a esos operadores cuando se le consultaba justamente por qué esta tónica, justamente de las lanas más finas que han sido demandadas hasta el momento, justamente ha reducido su demanda. Sí, bueno, a diferencia de la raza corredal, que sí se encuentra la demanda y la oferta, las puntas se unen, en lo que son las lanas más finas, la industria está pasando precios que los productores todavía no están dispuestos a vender, la mayoría de ellos. Sí, igualmente hay negocios muy buenos cuando son lotes muy bien acondicionados, cuando son lotes de calidad, cuando son lotes de volumen, ahí sí la industria sale a comprar y hemos visto la semana pasada lotes de 7.20 y 7 dólares. Y esta semana también nos han informado de algún lote de 7 dólares, pero sin datos concretos, así que, pero es eso, sobre todo que el productor no ha querido vender y la industria pasa los precios un poco más por debajo de lo que el productor aspira.